Nos encontramos con el señor Presidente Municipal de Gómez Farías, el Maestro Benjamín Sosa. A sus órdenes. Señor Presidente, ¿cómo sintió su año anterior de gobierno? Pues mire, Juanito, primeramente, darles las gracias por estar aquí pendiente con nosotros. Un saludo por allá a Lenchito, gran amigo, sin agraviar, ¿verdad? Hemos tenido una muy buena relación con ustedes y les agradezco la atención y el interés por estar aquí con nosotros. Pues mire, el año próximo pasado, ¿verdad?, lo que fue el 2008, hubo una diversidad de situaciones que se nos presentaron en lo administrativo, en lo laboral, en lo humano. Y pues nos dejó un dolor muy fuerte, ¿verdad?, por el hecho de la pérdida de un gran compañero, podemos decir, porque aparte de amigo, fue muy trabajador, aportaba mucho para el municipio, pero pues yo creo que todos tenemos la línea pintada, ¿verdad?, y por algo suceden las cosas y pues ojalá Dios lo coja en su seno. Bueno, en cuanto a lo administrativo estamos contentos, a pesar de la crisis que estamos viviendo, que se nos vino, que nos tocó en esta época, ¿verdad?, de nuestra administración, pues seguimos adelante. Tuvimos bastante obra, gracias a Dios, desafortunadamente no pudimos hacerla pública, dado el caso que se suscitó antes mencionado, pero ahí lo vamos a estar haciendo conforme al tiempo, para que la gente se dé cuenta del trabajo que estamos realizando, agradeciendo de nueva cuenta a cada uno de los secretarios que laboran con el gobernador, ¿verdad?, al mismo gobernador, el apoyo, hemos logrado que nos den un apoyo muy significativo para la realización de las obras, muy importantes, se pavimentó, se hicieron aulas, comedor, estamos trabajando en un boulevard, las obras no se dejan de ver, aparte de muchas obras pequeñas que me hubiese mucho gustado, yo estoy completamente seguro que iba a impactar el informe que nosotros estábamos realizando, para que la gente conozca la información, aparte del apoyo a los grupos vulnerables, a la gente que requiere la atención médica, a la ciudad de Chihuahua, por parte del DIF, por parte de la presidencia, de veras un año arduo de trabajo, como todos lo sabemos, un trabajo que se realizó, que no brilló por la situación que se encuentra a nivel país. Oye, y el proyecto para el próximo, para este año más bien, viene con mucho entusiasmo, yo primeramente le pido a Dios que, pues que haya tranquilidad, que haya paz, que haya armonía para todos, eso es lo principal, eso usted sabe que no tiene precio, de lo demás, lo que es administrativo, lo que es obras, nos encargamos nosotros. Primero que nada, quiero aprovechar esta oportunidad para, pues agradecerle al Cabildo, a cada uno de los regidores por su postura, verdad, de apoyo, el equipo que hemos conformado, quiero decirle que vienen muy, muy, muy buenas obras proyectadas, viene, seguimos con la pavimentación, son aproximadamente 14.000 metros de pavimentación, en la calle Independencia, más aún está la segunda etapa del Panteón Municipal, para darle término, Navarda, está el Boulevard de San José Babícora, que va a ser de lujo, va a quedar muy bonito, lo que es el camión, tipo plaza, tipo corredor, y Peñablanca continuamos con el embalquetado de la calle principal, con la finalidad de, con el tiempo, pegar el asfalto, esta es la idea de las banquetas. Bueno, pues, muy amable por este espacio que nos brindó, pues ahora sí que, pues muy agradecido a nosotros por parte suya, informo para la razón en línea, Juan Villalobos.